A las 8 de la mañana, sin ningún contratiempo, los barranqueños salieron a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. Es realmente importante hoy la jornada democrática porque nos da precisamente a todos los ciudadanos de Colombia la oportunidad de saber elegir, de poder tener ese derecho al voto como está realmente consagrado en nuestra Constitución. Bueno, para nosotros los barranqueños es muy importante y para todo el país, principalmente para que haya una paz estable y cumplir como ciudadano con el deber de sufragar y saber elegir quién va a dirigir los destinos del país. Para mí esto es importantísimo empezando porque debemos esperar el cambio de, si queremos hacer un cambio tenemos que mirar cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, por lo mismo y tanto, uno viene a las urnas a votar. Que la persona que llegue ahí a la Estado, en la más alta alcurnia, que es el poder, que es la Presidencia República, haga las cosas bien por el país y por los ciudadanos de nuestro país. Para los ciudadanos de la Bella y Hija del Sol, este espacio de participación democrática era una oportunidad para que el país tenga un nuevo cambio. Bueno, principalmente sería el empleo, la inseguridad y el desarrollo de la ciudad de Barranca Germea, que está muy atrasada. Cuando hay una jornada como esta, pues vivimos en un país libre afortunadamente, donde tenemos ese derecho democrático y pues cada quien tiene derecho a expresar sus pensamientos en cuanto a partidos políticos, en cuanto a candidatos. Pero creo que por lo menos no nos quedemos en las casas esperando que otros decidan por mí. Pues ahorita hay un problema social en Barranca Bermeja que es el empleo, la mendicidad, ¿sí? Entonces hay que mirar todas esas cosas, inclusive en la parte administrativa que estamos actualmente, como en Barranca Bermeja, como es la alcaldía, debe apersonarse de toda esa situación. E inclusive tenemos una persona que está en la Cámara de Representantes, pero vemos que no hace nada por Barranca Bermeja, como es la modernización de la refinería Barranca Bermeja. Masiva fue la participación de los barranqueños durante esta jornada con la democracia en la que la tranquilidad reinó.